¡Hola amigas y amigos! Hoy les voy a enseñar un juego muy muy divertido y muy fácil. Dice así, escúchalo. Palo, 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 palo bonito, palo e. Eeeh, palo bonito, palo e. ¿Entendieron cómo se hace? Cuando decimos la palabra palo, levantamos este dedo. Cuando decimos la palabra bonito, este dedo chiquito. Y cuando decimos e, usamos el dedo gordo. ¿Vamos de vuelta? Atención. Uno, dos, tres. Palo, 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 palo bonito, palo e. Eeeh, palo bonito, palo e. Ahora vamos con la otra mano. Atentos. Uno, dos, tres. Palo, 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 palo bonito, palo e. Eeeh, palo bonito, palo e. Y ahora más difícil con las dos manos. Atentos. Uno, dos, tres. Palo, 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 palo bonito, palo e. Eeeh, palo bonito, palo e. Más rápido. Palo, 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 palo bonito, palo e. Eeeh, palo bonito, palo e. Amigos, en sus casas practiquenlo y después me mandan algunos videos. Saludos. Chau.